Muy buenos días niños de sexto primaria, acompañen esta mañana a ver el uso de algunas conjunciones. Por favor, vean acá, en el primer caso, Carlos e Irene salen a comer. A ver, aquí hubiera podido utilizar la conjunción la hidriega, o sea, iba, ¿verdad? Pero la regla dice que cuando la segunda palabra empieza con I, entonces tengo que usar la conjunción E para que diga Carlos e Irene salen a comer. En el segundo caso, estoy diciendo Diana u Oscar. Hay que utilizar la conjunción U cuando la palabra que sigue empieza con O, porque si no diría Diana u Oscar, ¿verdad? Entonces, a Diana u Oscar, lo correcto. En el tercer caso, vamos a ver conjunciones adversativas. Eso quiere decir aquellas que unen ideas contrarias. Entonces, en este caso dice, no está despierta, sino dormida. Tenga mucho cuidado, como es una conjunción, va junta, sino. Lo buscaron más, no lo encontraron. Aquí va sin tilde, porque es una conjunción. Ahora también pueden utilizar aquí, en lugar de más, podría haber sido. Lo buscaron, sin embargo, no lo encontraron. O también pero, lo buscaron, pero no lo encontraron. Y por último, veamos el aunque. Aunque me bañe, sigo sintiendo calor. Aquí, el gato que me diste es bonito. Aquí no dice el gato el que me diste. No, es solo que el gato que me diste es bonito. Pues bien, chicos, para seguir, continuar, entonces, haciendo su repaso, pueden consultar la página 161 de su libro también. Pues bien, entonces, los invito a realizar su ejercicio de día de hoy. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.